Hola, hola. 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 Mi familia y yo fuimos a verificarnos. Llegó mucha gente. Lo mismo en otros barrios. Así me cuentan. Fuimos casi tres millones. Todos nos mirábamos en silencio. Y me di cuenta que la gente quiere ir a votar. Y son muchos los que quieren un cambio. Las puertas para elecciones libres y democráticas se han cerrado. No hay alternativas políticas ni candidatos que representen las principales demandas de la población. Debemos seguir demandando el derecho a una elección justa y transparente. El régimen no puede seguir cerrando espacio a su antojo. Estas elecciones son complicadas, sin alternativas políticas viables. Esto es causa del asedio y la represión y demuestra la falta de democracia de un proceso electoral transparente. Como ciudadanos también somos elegibles. Encarcelar a quienes piden democracia y a quienes quieren postularse es señal de que no estamos nada bien. Estas elecciones no son nada legítimas. Pero no debemos perder la esperanza. Debemos seguir luchando por un proceso electoral legítimo a futuro. Debemos. 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 Gracias por ver el video.